bueno aquí nos venimos de paseo andamos probando el nuevo teléfono que me regaló mi esposita linda mi esposa mira está con mejor cámara me lo regaló dice para que te veas más gordo me dijo aquí estamos ubicados con mi hijo cerca de lo que es el cementerio general y está el cementerio de los ilustres y mire qué tráfico estamos día domingo aproximadamente a las 8 de la noche la gente aquí muchas ventas venga a apoyar porque eso es lo importante que la gente venga a apoyar y también es una forma amiga de mucha gente no se baja del vehículo para comprar otro si nos bajamos mire qué variedad de mercadería mire cuánta gente cuántos carros mire qué alegría en el salvador comprando de noche en familia como les digo una gente que no se baja de su carro hay compran en el carro venga venga apoyar a todos estos emprendedores que traen los productos de noche compra más tranquilo mire qué limpio tiene aquí la gente hasta qué horas está abierto aquí madre hasta la mañana no así que mire qué limpio que que ordenado que nos puede decir joelito usted que va a ser los futuros tiktok como ve aquí siempre venimos a comprar aquí va a mi hijo le gusta venir a comprar aquí porque anda caminando y usted tranquilamente compra y lo más importante apoyar a toda esta gente repito estamos domingo cerca de las 8 de la noche mire cuánta gente ya vamos llegando a la esquina donde está la terminal de los buses y microbuses que van para el puerto la 102 un dólar hay hombre para ti van a decir que no tengo pisto me da los billetes de a 20 ando pues sí dice mi esposa así que mientras yo aquí me consigo un dólar que vamos a ver qué canción canto aquí hay mira ves que hay un dólar otra vez el que ahorra tiene dicen así que mientras nosotros seguimos disfrutando y mi esposa sigue comprando para que ven con una mentira viene a comprar uno baratos y ese niño se parece al tiktoker niño usted el tiktoker miren cómo camina y que anda haciendo aquí comprando en la noche y con quien anda niños hay su mamá y bonita su mamá y su papá también está también así que como le digo mientras seguimos en familia él siempre anda con todo el film y mírenlo se parece a joven dice en esta canción nosotros nos le pedimos en esta venta mira las frutas verduras todo bien fresco mientras usted se decide porque es aquí están toda la noche de domingo como le digo nosotros le invitamos a que se suscriba al canal de youtube se invita my friend bendiciones y que viva el salvador